No hay temor Tengo esperanza solo en ti Mi fortaleza está en ti Tu fiel amor, mi defensa Una y otra vez Abre hoy las aguas, cuídame las llamas Y demuestra tu poder, demuestra tu poder Calla al enemigo, revife al perdido Y demuestra tu poder, demuestra tu poder Creo en ti, Señor Yo creo en ti, Señor Pierde tu amor dentro de mí Tu gran poder, demuestra aquí Espíritu, ven, derrámate Una y otra vez Abre hoy las aguas, cuídame las llamas Y demuestra tu poder, demuestra tu poder Calla al enemigo, revime al perdido Y demuestra tu poder, demuestra tu poder Dios de promesas, Dios de abundancia Vas mucho más allá, Señor no fallarás Tu nombre es igual, nada te detendrá Todo es posible en ti Todo es posible en ti Dios de promesas, Dios de abundancia Todo es posible en ti Señor no fallarás, tu nombre es igual Nada te detendrá, tú eres posible en mí Abre hoy las aguas, cuídame las llamas Y demuestra tu poder, demuestra tu poder Calla al enemigo, redime al perdido Y demuestra tu poder, demuestra tu poder Creo en ti, Señor Creo en ti, Señor No hay temor, no creo en ti Duda no hay, desde que vi Tu fiel amor, mi defensa Una y otra vez